Bengaleses.com 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 Vidal Bruján va al círculo de espera de Calma Fresh. Un batazo al dolor de garganta. Este hombre es historia. Segundo de la entrada. No se pudo jugar aquí en el Quisqueya porque cayeron del cielo burritos aparejados. Se ponchó aquí Bruján para el lado número tres. Bonifacio Peguero y Johnson adelante. Irle Fonsureña. Un misil ahora soltó el Boni. Se quedó con ahí el lanzador. Peguero bateando. El picheo conecta batazo de rebote alto por el lado izquierdo. La tiene la anteza lista. En la carrera el disparo. Lo pone fuera. Así que ha ido Sound. Las bases limpias. Johnson está conectando batazo profundo por el jardín de la derecha. Va hacia atrás. El jardinero derecho. Y se mete en la zona de seguridad. Y se queda con la pelota. Bruján le dio durísimo. 92 millas. Ese último picheo ahora de Liz. La bola rápida trabajando. Viene con la bola rápida. Después viene con ese lanzamiento rompiente. Lo pone a pensar. Y se va ponchado aquí Valdez. Ganaron las lonas previo al partido pero no la pusieron porque la lluvia paró. Uy. Ponchado aquí chequeando el swing. Núñez se va ponchado para el lado número 3. Bateando la zurda frente al derecho. Piña. Conecta batazo por el medio del terreno. Allá estaba bien colocado el Choresto. Tiene la pelota. El disparo primera. Out. Buena jugada ahora del campo corto. Barrero. Tiró y pudo sacar a Mejía aquí. Gran jugada. Vean ustedes. La bola estaba pasando. Se detuvo bien. Tiró de un baño y buena jugada combinada también con el primero base. Carlos Martínez en ese receptor está en el círculo de espera del refrigo. Dejes que la gripe te detenga. Viene con la bola rápida. Está conectando batazo profundo por el jardín izquierdo. Bacia atrás. Jardín izquierdo se mete en la zona de seguridad. La da un salto y la captura. Sensacional la jugada ahora. Cuánto parecía que la bola se iba este hombre da un salto en la zona de seguridad y se queda con ella. Sensacional la jugada. Segundo de la entrada. Bueno, qué jugada acaba de hacer esto. Yo la vi en la pared hace rato todo fuera. La verdad que una excelente jugada. Johnson que lo está haciendo todo esta temporada. Batazo bien conectado con mucha fuerza y con el último salto ahí chocando contra la vera consiguió ese out importante. Hay dos outs. Batazo que la tiene en tercera base. Va el disparo a primera. Un misil ahora soltó allá Alcántara. Tercera entrada. Chequeando el swing está conectando Batazo lento viene en tercera base en la carrera lo pone fuera. Es buena jugada ahí de Rosario se va Lugo ayunado. Alcántara está conectando cañonazo que cae de gente al jardín izquierdo. Buen corte allá del jardinero viene rápido el disparo al cuadro y le tiene que conformar con indiscutible Alcántara aquí. Conecta Batazo lento por el lado derecho. La tiene el inicialista. Le pasa ahora al intermedista porque Barrera se detuvo. Con su envío Bonifacio está conectando Batazo hacia el jardín izquierdo hacia adelante viene el jardinero izquierdo Tapia se queda con la pelota para el lado número 3. Vamos a ver bateando a Vidal Ruján con corredores en segunda y en primera Sinout se cuadra para tocar toca y la tiene el receptor al disparo segunda doble play. Qué clase relampagueante aquí apareció el mejor amigo del lanzador Mejía vino con una tromba el batazo Muján no se pudo sacrificar vino hacia adelante Mejía tomó la pelota y puso un disparo fuerte a segunda para una doble matanza aquí Salvador hasta el momento. Bueno jugada aquí que cambia totalmente el panorama del inning para Radamelli Uy Uy qué lineazo pasó igualito por ahí Vamos a ver Strike tirándole vino con un picheo adentro le hizo swing aquí Rosario para el lado número 3 Dan Johnson Daniel Johnson está en el círculo de espera de Chocolate Monet Pegué está conectando elevado a jardín de la derecha Ruján se queda con ella primero de la entrada Conecta Abastazo por el lado derecho la tiene primera base le panza el lanzador que cubre por la vía 31 buena jugada ahí del inicialista Gracias Billy bueno el dirigente de las estrellas reclamó algo de la camisa de Radamelli que está abierta en el lado izquierdo vean ustedes está como más ancha parece que se rompió la camiseta entonces se está alegando algo y viendo ver que está por llover está lloviendo más fuerte ahora y está atizado lo que está haciendo olvídate eso no fue de casualidad va si va a ir a la cueva azul y es lo que le están diciendo seguro los coaches o sea tiene 5 entradas lanzando así ahora 4 entradas y ahora entonces vienen a darse cuenta en este momento eso son cosas eso es parte del béisbol eso es lo que usan los manis cada uno utiliza su estrategia ahora le toca el turno a Tatis y Tatis entonces ahora se está acalorando también va a salir el lanzador porque no ha sido anunciado y lo más seguro es que va a tener que salir Radamés Lee como les dije calentar tal vez tirarle un picheo a un bateador terminar un bateador no sé y luego de ahí entonces ser sustituido es lo que seguro va a alegar el árbitro la verdad es que desgraciadamente mucho tiempo para tomar una decisión parando un partido con la dificultad de la posibilidad de lluvia solamente por por tratar de concentrar a un lanzador si ha tirado todas estas entradas o sea la verdad es que hay cosas que tú quieres ganar y todo el mundo quiere ganar pero pero la verdad es que como que hay cosas que se salen que son los jugadores de los Tigres no sé si han vuelto a calentar van a estar entrando en el infil frío los bateadores de las estrellas esperando el lanzador abridor de las estrellas también ahora va Radamelis va allá va allá Radamelis va todo el equipo y se llevan a Radamelis y mira como vienen los jugadores de las estrellas bueno aquí se armó todo eso es culpa de los árbitros olvídese de eso así es todo eso es culpa de los árbitros esto es una esto es una aberración lo que estamos viendo da vergüenza bueno así que señor director vamos a una pausa señor director Swinders es infilter exacto si es el que va a jugar primera base primera base por el medio del terreno ahí está el short tiene la pelota el disparo primera quieto se trabó un poquito ahí y se confió y Martínez podría estar entonces Medina enfrentándose a ellos bola se le escapó le quedó cerca se fue para segundo del hombre uy el disparo muy abierto estaba atrapado el disparo llegó pero llegó totalmente muy buen turno hasta el momento de Tapia conecta línea de gente al jardín derecho mandan para la goma el corredor se detiene ahora wow cinco ponchos un whip de uno en una situación complicada aquí con hombres en primera y tercera y un out cayendo una llovizna bueno le toca la base claro le toca la segunda base para complicar aún más la verdad que esto es un lapso ahí del lanzador Medina y viene anotando desde la tercera base el corredor claro Valdés Vique toma el comando del partido los orientales aquí una carrera por cero y ya está conectando Batazo a lo profundo del jardín izquierdo va el jardinero izquierdo sigue hacia atrás el jardinero izquierdo se detiene en la zona de seguridad y la captura otra vez tomó buena madera aquí Barrero para el segundo de la entrada play fácil una bola y dos strikes la cuenta slider anchísimo se va ponchado Martínez ahí está gritando otra vez bueno este partido aparte de que está siendo pasado por agua también está siendo pasado por mucha emotividad una carrera para el equipo una bola y dos strikes here's the pitch le pone el bate nada más y la bola pica buena y se le fue al jardinero derecho dobló por segunda sigue para tercera y llegó de pie dos bolas y un strike dos outs en esta parte de abajo del quinto episodio hay un tigre en tercera y Sergi Sergi Alcántara los fanáticos de la grada de arriba gritando vamos arriba vamos arriba Sergi afuera lo perdió cuatro entradas una base por hora dos ponches cero cincuenta el whip buena su acción vamos arriba ahí está Luis Barrera frente a José Manuel Fernández seguimos en la parte de abajo del quinto episodio hay un tigre en primera y hay un tigre en tercera el toque sorpresa el disparo a primera no había nadie la botó se empató el juego el corredor llegó hasta tercera ahora hay un tigre en tercera y hay un tigre en segunda se empató el juego hit y error le dieron al batazo así que importantísimo aquí esto partido se empata una cuando el juego ya después de este inning es oficial así que hit de Barrera un toque y luego error del primera base los tigres tienen dos hombres más en posición anotadora con solamente bueno con dos outs en esta quinta entrada seguimos en key moment of the game here's the pitch bomba que lanzamiento esponchado terminó la entrada jugador de Nicaragua pertenece a San Francisco y viene Munguía con hombre en segunda que es Barrero el corredor fantasma aquí con en esta entrada número 11 adelante bate que bate tu chocolate solo si es Munguía maestros chocolateros dominicanos here's the pitch el toque le hace seña que a primera que no que no inventen que no inventen cayó el primero de la entrada hay un out Ulises Joaquín here's the pitch bomba lo engañó como a un niño chiquitico esponchado cayó el segundo de la entrada el segundo a base here's the pitch duro la bola pica buena viene entrando en carrera la número 2 pero no me la que se picheo abriendo la entrada 2 a 1 bueno mientras tanto está en segunda Peguero y al batear viene Johnson en esta parte de abajo de la entrada número 11 2 por 1 el juego adelante no dejes que la gripe te detenga here's the pitch trueno al right field el corredor de tercera lo pararon muy bien cuidadito si sigue para acá yo bajo allá y te paro cuidadito no te me ponches dos bolas dos here's the pitch conecta un batazo sin mucha fuerza las manos del shortstop cayó el primero de la entrada play fácil key moment of the game here's the pitch adentro la perdió lo golpeó lo golpeó Fernando si parece que si lo golpeó así que bases llenas para Jordan Lawler Jordan Lawler y en sacar el pechito al final del juego here's the pitch le pone el bate nada más y la bola pica buena el corredor en tercera entra en carrera y se empató el juego dos a dos a Phillips en el 2024 que decía aquí que es Japón pero key moment of the game here's the pitch bomba le cantan el primero cuidado que se duerme here's the pitch no key moment of the game here's the pitch le dije que me pasara el bate esponchado cayó el segundo de la entrada boom sergi sergi alcántara bomba le cantan el primero here's the pitch afuera here's the pitch check and swing una bola y dos se trae pidió tiempo cuidadito se pasó el reloj bola dos y dos ahora sergi here's the pitch le ponen el bate nada más señores quítense del medio quítense del medio porque ahí vienen ahí vienen los tigres del liceo it's over se acabó it's over se acabó victoria para el equipo azul tres carreras por dos si ves a un fanático de las estrellas orientales en la capital o en san pedro de macorís dile al oído fue el liceo que ganó lo puedes gritar inclusive fue el liceo que ganó victoria emocionante y para el comentario final aquí está un hombre feliz fernando ravelo gracias frank y bueno un partidazo de béisbol el liceo de béisbol de béisbol del béisbol Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.